Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito Este, hoy estoy con mi primito Ian Entonces, él estaba malo, está el de pancreatitis Estaba malo porque me dolía No comió tres días Entonces, miren, míralo Él es mi primo, estaba malo en Morelia Y pues, ya está rehabilitado Ya está bien por lo pronto Pero tienen que ir cada dos meses a las citas de Morelia Pero si me quieren apoyar Con unos likes Con unas campanitas de notificaciones Bueno, gracias, bye